Salvio ya está disponible y este equipo necesita una victoria que le haga saber a los medios y a la prensa y a la afición en general que esto va en serio. Y esa prueba la tiene Pumas este sábado. Afición de Goya en México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. No estamos en las instalaciones donde siempre se graba, pero bueno, este video previo a cada jornada de Pumas es vital porque es donde nos empezamos a saborear lo que se viene y con la ilusión que tenemos hoy en día con las noticias recientes y con el plantel, claramente no se tiene que dejar pasar. Y el video de hoy es para hablar del muy, muy probable once que va a utilizar Pumas este sábado en León en su visita a una cancha complicada, pero que recientemente le has encontrado el modo y has salido con los tres puntos. Pumas recupera o mejor dicho, tiene ya disponible al hoy en día hombre más importante y de mayor calidad tal vez en el plantel, que es el recientemente llegado y ya con visa para poder trabajar Eduardo El Toto Salvio. Por ahí parece ser que las bajas de Palermo y del Chino Huerta se van a mantener y van a seguir sin estar a disposición para este encuentro. Ojalá sea el último y prácticamente en la jornada tres hablemos ya de un plantel completo con lo que pueda llegar por ahí en próximos días o semanas. Así que aficionado, vámonos con el once para este encuentro importantísimo y complicado este sábado. Iniciemos en la portería sin cambios, sin modificaciones. Julio González en el arco titular buscando mantener por ahí cierta presencia con el equipo de los Pumas. Si bien viene uno de sus mejores partidos, es necesario y ojalá Pumas pueda recuperar a ese Julio González que conocemos y la manera es simplemente jugando, que esté ahí en el terreno de juego. Nos vamos a afición para la defensa y aquí bueno, en la central claramente no habría modificaciones. Ante la mencionada baja del Palermo Ortiz, Ricardo Galindo se mantendría como un nombre titular y que no lo hace mal. Es un hombre cumplidor, con sacrificio, con garra, que lo hace bien y en la posición que creo yo mejor se puede ver con Pumas que es como central. Ricardo Galindo se mantendría como titular al lado del capitán de Pumas, Nico Ferre. El hombre también recién renovado con esta institución que tiene ya que empezar a verse un poquito más en todos los sentidos en la defensa central en este equipo. Nos vamos a afición con las bandas y por la banda derecha, Dani Alves. Ah, bueno, esperemos que de eso estemos hablando muy, pero muy pronto. Es un hecho que Pablo Benevendo se va a mantener como el hombre titular. Es el hombre que a final de cuentas se gana la batuta con este equipo y se mantiene como el hombre importante por la lateral derecha. Por la lateral izquierda, el refuerzo con más experiencia, Adrián Aldrete, se va a mantener como un hombre importante y como uno de los titulares de esta institución, buscando esta experiencia y solidez en la saga defensiva. Pasamos a afición en el medio campo. Es momento de tocar la parte sensible de esta institución. Y aquí la dupla que prácticamente, y lo que decimos cada semana, no hay que mover, pase lo que pase. Leonel López, que en estadísticas sigue siendo de los mejores, no nada más en Pumas, sino jornada a jornada en la Liga MX, uno de los jugadores más infravalorados que hoy en día existen en la Liga Mexicana. Leonel López de este lado las aprecia, se reconoce y se agradece ese esfuerzo partido a partido. En el medio campo de la mano, con Igor Meritao, un hombre que también claramente semana a semana empieza a escribir un poco más su carrera y dejando ya huella dentro de la institución, es claramente lo mejor que este equipo puede tener en medio campo. Habrá por ahí revulsivos que pueden ser interesantes, pero este medio campo no se debe mover bajo ningún sentido. Nos vamos a afición por las bandas y es aquí donde empiezan los movimientos interesantes. Es un hecho y yo me voy con la apuesta de que el enano Marco García no va a ser titular para este partido. Va a ser una de las modificaciones y no va a haber minutos por lo menos de titular. Y si los tiene que ver, ojalá sea en el medio campo, no por las bandas, que es realmente donde este hombre te puede funcionar. Pero la pregunta del millón, y yo quiero que tú me dejes aquí abajo en los comentarios. ¿Quién como titular? ¿Diogo de Oliveira, quien ya inclusive tiene gol en el torneo en la jornada 1? ¿O como titular pones ya el 10 de Pumas al Toto Salvio? Un hombre que justo desde el martes tiene el permiso para poder jugar y viene prácticamente entrenando toda la semana. En ese sentido, es un hombre que viene con ritmo, que viene jugando y bajo esa línea te puede dar a pensar que Lillini, considerando lo que este hombre le va a dar a esta plantilla, lo meta inclusive titulado. De Lillini, lo sabemos, se puede esperar cualquier cosa. La apuesta fácil, que es irnos con Diogo como titular. O la arriesgada, que es irnos de inicio con Salvio y que prácticamente desde el minuto 1 te empiece a marcar diferencia. Conociendo a Lillini, conociendo la intención de sumar puntos y manteniendo a Diogo como tu revulsivo principal en esta plantilla, yo me voy con que Lillini se arriesga y el Toto Salvio va como titular para este encuentro y ojalá se quede así prácticamente por todo el torneo. Por la otra banda, prácticamente la promesa, la nueva promesa de Pumas, de la cantera y de esta nueva camada que está en el equipo, que es Jorge Rubalcaba. Un hombre que lo hizo por mucho, muy bien la jornada 1, fue por mucho el mejor hombre de Pumas en los primeros 90 minutos y parece que Pumas por fin, después de tanto buscar, tiene alguien por la banda izquierda que realmente te intente desbordar. Habrá que ver cómo se van dando los números del fútbol de Rubalcaba, pero de inicio ese riesgo, ese coraje, ese ímpetu se aplode y se reconoce porque no lo teníamos en ninguno de los extranjeros que han estado en Pumas en los últimos torneos. Y nos damos afición adelante que es con esta adulta argentina que ilusiona y que esperemos que aparte de esta jornada ya en números, en goles, en asistencia, se empiece a reflejar dentro de Pumas. Gustavo del Prete, un hombre que también creo yo con un buen sabor de boca debutó en la jornada 1, no tuvo los 90 minutos, es muy probable que tampoco tenga los 90 minutos en este encuentro. Es un hombre que poco a poco ha marcado un poco más de diferencia, pero está bien que desde el inicio sepa que es el hombre importante que tiene que marcar diferencia en la delantera del equipo. Gustavo del Prete de inicio y de su manera de jugar, a lo poco, siendo sinceros, que de este lado lo hemos visto, creo que la cancha y el fútbol de León se le puede acomodar para que él pueda explotar. Habrá que ver si estoy en lo correcto, que esperemos que así sea. Arriba, el comandante Juan Ignacio Dineno de cara, buscando ya su primer gol en el torneo, un hombre que esperemos que esté compitiendo bajo esta batuta en el tema de goleadores en la liga y que se pueda arropar y entenderse bien desde hoy con Del Prete, con Rubalcaba y claramente con el Toto Salvio para que este equipo funcione. Y si no, un hombre de garantía como Diogo está ahí y también habrá que ver en qué posición, pero va a tener minutos en este partido. Afición, quiero que tú me dejes aquí abajo en los comentarios qué opinas, cuál es tu once, qué modificaciones haces o inclusive si estás de acuerdo conmigo. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazo amigos.